La semilla que quiso viajar. Escrito e interpretado por Jesús Gutiérrez. En mitad del bosque había un enorme árbol, del cual se había formado el bosque tan frondoso que hay hoy gracias a sus semillas. Era primavera y el árbol estaba lleno de flores de colores. Se le veía hermoso y muy contento, porque de esas flores saldrían las semillas para que crecieran más árboles de su bosque. A medida que pasaba el tiempo, las semillas iban saliendo de las flores. Estaban ansiosas por salir. Muchas salían de las flores corriendo y saltando para llegar muy lejos y no quedarse cerca del gran árbol, pues allí ya no había sitio para poder crecer. Había tantos árboles que se impedían el poder avanzar hacia el cielo. Muchos morían. Había una semillita que asomaba y se volvía a meter. Así durante muchos días. Nervioso el gran árbol dijo, ¡Vamos! Eres la última semilla que quedas y necesito peinar mis ramas para las siguientes flores que tienen que nacer. ¡Déjame a los humo otros dos días más! Dijo la semillita. ¡Bien! ¡Te lo acepto! Pero si a los dos días no te has ido, empezaré a peinarme y no dejaré oción a saltar. ¡De acuerdo! Asintió la semillita. Era el tiempo necesario para hacerse con los pétalos de flores una especie de paracaídas y así aprovechar el aire para ir lo más lejos que pudiera. Al día siguiente, la semilla vio que hacía mucho aire y se apresuró a terminar el paracaídas. Y así lo hizo. Y sin pensarlo, se lanzó al vacío con el paracaídas de pétalos. ¡Yuhuu! Vio cómo estaba flotando en el aire y veía el bosque abajo de ella. Mientras se iba volando y alejándose de él, pasó el bosque y sólo veía tierra árida y sin árboles. ¡Hasta que vio en mitad de esa tierra una gran laguna! ¡Este será un buen sitio para poder crecer! Y se dejó caer. Se enterró con la tierra y con el agua de la laguna se regaba para poder crecer. Al cabo de los años, allí se formó un gran bosque con un gran árbol cerca de la laguna que en todas las primaveras se llenaba de flores de colores donde nacían las semillas de ese gran bosque. Ese árbol era la semillita que se las ingenió para poder viajar lo más lejos y así formar su propio bosque. Moraleja No te conformes con hacer lo que hagan la mayoría. Si piensas un poquito antes de hacer, puedes llegar muy lejos.